Otro paso para adelante y otro paso para atrás Sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar Otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Bueno, ahora sí, la Navidad está a la vuelta de la esquina Y yo tengo que ir a comprar regalos urgente Me han pasado un datazo Aquí en la Expo Navidad del Mega Plaza de Independencia Hay unos regalazos Acompáñenme a ver qué cosa hay adentro Muy bien, ya estamos aquí dentro de la Expo Navidad 2011 Con Chiqui, quien va a ser nuestro anfitrión Venir a la Expo Navidad, bueno, es un lujo ¿Por qué? Porque vas a encontrar todo en un solo lugar Por ejemplo, si quieres comprar un juguete Tienes que ir primero a una juguetería Y si quieres comprar ropa, vas a ir a una boutique Acá no, acá vas a encontrar los juguetes La buditería, o sea, vas a encontrar ropa Juguetes, vas a encontrar accesorios para este verano Vas a encontrar los adornos, las luces, los arbolitos, los papanuelos, los arlequines Los muñecos de nieve, las bolitas de navidad Todo, todo lo vas a encontrar aquí en la Expo Navidad Muy bien Chiqui, ¿qué tal si nos acompañas a dar una vuelta? Vamos a conocer esta maravillosa Expo Feria Vamos, vamos Hola, hoy está súper divertida tu tienda de juguetes Cuéntame, ¿qué tipo de juguetes tiene? Tengo juguetes para todas las edades Tanto como para niños Tengo para ya niños de partir de 7 años Como los carros locos, carros de carrera Tengo también para niños Ese es un carrusel que bota burbujas Al igual que el de bomberos Por ejemplo, ese es un carro loco Ajá Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Esta feliz tarde es contra divertida No saben, aquí me he encontrado acá en la concha ¡Ah! ¡Es el Cuy! Oye, ¿cómo estás? ¿Y la plata? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está la plata? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Realmente genial esta expo Navidad Que hay en la plaza Les recomiendo que vayan a visitarla Porque hay cosas muy novedosas